Música Bueno señores, que les traigo el día de hoy Les traigo esta casa móvil De tres cuartos, dos baños Solo quiero que vean Que hermosa casa móvil Música 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 Que hermosa casa Y lo mejor de todo es el precio Quiero que aprecien aquí El diseño de enfrente de la casa Vemos que viene con una, dos, tres, cuatro Ventanas, las primeras dos singulares Y las dos ventanas de aquí Que son ventanas de doble Vamos ahorita atrás de la casa Les cuento que estas son Las casas de Clayton Así que ahí está Ahí está mi gente Vamos a ver atrás de la casa Bueno señores Aquí al lado de la casa Nos ofrece una puerta Y por supuesto que sí Aquí atrás de la casa También nos ofrece Una puerta más Una, dos, tres Ventanas Y vendría haciendo su Porsche Solo quiero que vean Desde aquí de lejos Así vendría viendo la casa Así que sin mucho que hablar Quédense hasta el final del video Porque vamos a ver Al interior Sean bienvenidos Si no están suscritos Suscríbanse Déjame un gran pulgar arriba Que me ayudaría de mucho Para que este video Performe mejor Así que Vámonos a ver De adentro Y claro que sí Les voy a estar compartiendo Los tamaños de los cuartos Y el tamaño completo De esta casa Por supuesto que sí El precio también Sean pero muy bienvenidos señores Aquí estamos en la sala Quiero que vean Qué hermosa casa Y pues aquí En la sala Nos ofrece Una ventana de doble Que ya habíamos visto Hace rato Pero Solo quiero que aprecien Del diseño Les cuento Aquí les va el precio Pero quédense hasta el final Del video Para que ustedes También puedan opinar El precio de esta casa Es de 85 mil dólares O empiezan Desde 85 mil dólares Dependiendo Si le quieren añadir más O quitar más Porque también Se puede hacer De dos cuartos Pero cuartos grandes O Se puede quitar ventanas O añadir más ventanas Así que Ahí está por dentro La verdad Que es una de mis favoritas Aquí en esta exhibición De casas móviles 2024 Y también estas casas Están en todo Estados Unidos Es de Clayton Homes Así que Aquí llegamos Al desayunador Buen tamaño Buen tamaño Buen tamaño Y por supuesto Que si Hay muchos gabinetes Ahí está Ahora Vamos aquí En la parte De la cocina En la parte De la cocina Que nos ofrece Quiero que vean También nos ofrece Dos ventanas Porque sabemos Que está el Porsche Atrás Y la verdad Si requiere Unas ventanas Vamos aquí Antes de ir Más a la A la cocina Les quiero enseñar El Porsche Hermoso También Les invito A que se suscriban Porque Tengo el video También El recorrido Completo De esa casa Así que Ahí está Y Me equivoqué Mi gente Aquí atrás De la casa Nos ofrece Dos puertas Vemos que también Aquí hay una puerta Corrediza O deslizante Que te lleva Derechito Al comedor Y pues Claro que si Vamos a terminar Aquí con la cocina En la cocina La verdad Que viene Con encimeras Bonitas Con muchos cajones El extractor De humo Que la verdad También Es de un buen Diseño Y Antes que nada Solo quiero que vean Aquí en la cocina No nos ofrece Normalmente En la cocina Está la refri Pero en esta ocasión Quiero que vean Que la refri Está separada Con la cocina Y pues Ahí está Para que Cuando estás Allí en la tarde Quieres echar una cervecita Está cerca De la puerta Donde te lleva Derechitamente Derechito Derechito Al Porsche Y por favor Déjenme En esos comentarios Que les está pareciendo Esta casa Hermosa De 2024 Les vuelvo a mencionar Que es hecha Por Clayton Homes Y estoy seguro Que en todo Estados Unidos Existe esa compañía De Clayton Así que Estoy agradecido También por invitarme De Venir en esta exhibición De casas móviles 2024 Y si no están suscritos A este hermoso canal Yo les invito A que Por A que formen parte De Quanchik Precios de USA Donde estamos subiendo Diferentes videos De casas tradicionales De casas móviles Y Por supuesto que si De terrenos Y de camionetas 2024 O Camionetas recientes Así que mi gente Ahorita Vamos Vamos Llegamos Vamos Vamos Al cuarto principal Pero antes que nada Aquí mire una puerta Que sería Un armario Antes de llegar A la habitación principal Así que Quiero que disfruten O quiero que tomen nota Porque si ustedes También están planeando De hacer una casita La verdad Que hay bonitos diseños Bonitos diseños Y Aquí mismo Estamos En el cuarto principal Y como vemos Eh Viene con una ventana De doble Igual Viene con alfombra Y Está moderna Porque quiero que vean Del cielo También hay luces Cuatro luces Luces cada esquina Y tenemos la luz En el centro Y por supuesto En el cuarto principal No debe de faltar Su baño Así que vamos a A visitar También Le vamos a dar El recorrido También Y aquí llegamos En el baño También es De un buen tamaño Y quiero que vean Desde aquí Nos ofrece Una ventana Cada lado Por supuesto Que si Aquí tenemos Un mini jacuzzi Doce Y de este lado Está su toilet Pero quiero que vean También la regadera O la ducha Y de este lado Sería Su armario O más conocido Como walk-in closet Así que acuérdense Que esta casa Es de tres cuartos Y dos baños Héctor, Héctor ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ves esta casa? Pues muy bien Ya que esta casa Pues es una chulada Y aparte de eso Pues obvio El precio Vamos más con eso Del precio Porque tú puedes ver Casas ahorita Casas tradicionales Ya no se puede conseguir De ochenta O ochenta y cinco mil dólares Claro que sí Claro que sí Pero en esta ocasión Pues esta casa Si es una chulada Vamos a ir ahorita A ver El segundo cuarto ¿Correcto? Por supuesto que sí Mi gente Y aquí estamos En la segunda habitación Y vemos que también Nos ofrece Una ventana Pero antes que nada Si están conectados Si están viendo este video No pierdan El video de esta casa Que también es una chulada Es una sencilla Y económica Así que van al canal O suscríbanse Tocan la campanita De notificaciones Para que YouTube Les notifique Cuando suba Un nuevo video Así que De este lado Tenemos el armario Y por supuesto Que sí Hay que destacar Que esta casa O este Podría decir Este baño Comparte Baño con el otro cuarto Claro que sí Vamos a ver ahorita Pero También me gusta La idea Que tienen Por acá Porque así Como en esta Porque así Como en esta ocasión Que estamos viendo Aquí tenemos Una puerta Para la privacidad Del otro cuarto Igual de aquí Y por supuesto Esto La verdad Que lo importante También es el tamaño Y la verdad Que esta casa Es de un buen tamaño Aquí llegamos En la última habitación Pero no se vayan Todavía Porque nos hace falta La bandería Aquí llegamos En la última habitación Igual viene con alfombra Con una ventana Y por supuesto Que sí No debe faltar Su armario Y vamos a ver La bandería Mi gente Mi gente Me equivoqué Esta casa Ofrece Tres baños Héctor En el diseño En el diseño Estaba de dos baños Yo creo que Es opcional Porque muchas Las veces Hacen eso Claro Yo creo que Si no Si no me equivoco Yo creo que También este Cuarto Y aquí Se puede también Agarrarlo Como una oficina Sí, sí De hecho Que estaba mencionando Hace rato El precio Que estamos dando Es el precio Donde empiezan Los precios Porque también Se puede añadir Más cuartos O se puede quitar Ventanas O añadir ventanas Como en esta ocasión El layout De la casa O el diseño De la casa Era de dos baños Pero Aquí está Este diseño Que vendría siendo De tres baños No, dos baños y medio Ya que también No cuenta No cuenta Con su regadera Ok, ok Sí Claro que sí Pero vemos Que tenemos Un armario Para las toallas Y eso Y eso está genial Igual como tú Mencionaste Si uno quiere Poner la regadera Ahí está el espacio Claro Entonces al Al comprar la casa Uno puede Añadir Muchas cosas Una de las opciones Que me gusta Sobre las casas Móviles Así que mi gente Llegamos O vamos llegando Aquí en la bandería Y también En la puerta Que habíamos visto De al lado Y pues ahí está Buen espacio Buen espacio Así que Muchas, muchas gracias Por llegar hasta el final De este video La verdad que yo disfruté De grabar este video Igual Van a venir Muchos, muchos videos Aquí en el canal De Cuanchik Precios de USA Y el precio De esta casa Empieza Desde 85 mil dólares Así que Mi gente Muchas gracias Muchas gracias Una vez más Suscríbanse Si aún no se han suscrito Déjanos un gran pulgar arriba Me despido de ustedes Pero claro que sí Muy pronto Con un nuevo video Saludos Hasta la próxima Chao